La Campiña de Pocoyay reabrió sus puertas con un remodelado y amplio local para la organización de eventos sociales, matrimonios, cumpleaños, fiestas infantiles, bautizos, baby shower, almuerzos y conferencias, con todo lo que necesite para compartir de ese momento especial con sus amistades y seres queridos. Ubícanos en Avenida Celestino Vargas, número 941, Carretera de Pocoyay o comunícate con nosotros al celular 956-7931-11. La Campiña de Pocoyay te espera.